Bueno, viendo las imágenes, me dice que tiene paralizada el centro de la ciudad de Nueva York. Times Square, todo el mundo se ha quedado sin trabajar y está saliendo a ver a Thalía. Recuerden que ahí todo el mundo es hispano. En Nueva York hay hispanos de todos los lugares en el mundo y todos esperando el momento de ver a Thalía. Ahí Thalía ya está con nosotros. ¿Te acuerdas el día de la boda? ¿Te acuerdas el día de la boda de Thalía? Exactamente, cuando salió de la catedral de San Patricio. Bueno, le damos la bienvenida a Thalía que se encuentra efectivamente en el lanzamiento de su disco Sexto Sentido. Thalía, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hola, Lili preciosa, mi Rauli divino. ¿Cómo están, chicos? ¡Ay, Thalía! Oye, ¿cómo estás? Muy feliz, estamos aquí en Thalía. Hola, toda la gente que se reunió. Están de todas las nacionalidades aquí. Ya están cantando de la Marcisera Maya. Todos estamos felices, hace un calorón. No sabes qué maravilla se respira aquí en Nueva York. Oye, ¿pero cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Hace rato que no hablamos contigo? Muy contenta, Lili. Mañana ya sale oficialmente mi disco, el nuevo disco, El Sexo Sentido, que está maravilloso. Y bueno, aquí estoy haciendo toda la promoción, todo lo que es, pues ya sabes, las entrevistas para todos los países, todos los territorios, Europa, Asia, Japón, Sudamérica, y platicando con ustedes, ¿no? ¿Por qué Sexo Sentido? ¿Te consideras tener un sexo sentido para las cosas o no? Dicen que las mujeres tenemos un sexo sentido, los hombres no. Todos tenemos un sexo sentido, es esa voz interna que nos dice más o menos por dónde ir, qué está bien, qué está mal, es esa intuición, y es así como estoy viviendo mi vida hoy día, en el presente, en el sexo sentido. Me siento mucho más balanceada, me siento, pues, mucho más alerta, contenta con todo lo que me está pasando. Y este disco es muy vivencial, ¿no? Las letras son bien intensas, la música es increíble, impactante. Trabajé con Estefano, es el tercer disco que hacemos juntos, y está maravillosa. Estefano no fue el que le hizo el disco, uno de los discos de Paulina Rubio, que le fue con mucho éxito hace un tiempo atrás, ¿o no? Uy, Estefano ha trabajado con tantos artistas, mi Raúl, que sería ilógico mencionarlos a todos, ha trabajado con innumerables de ellos, y hemos trabajado... Mi tierra de Gloria Estefano, mi tierra de Gloria Estefano. Te quería preguntar esto... Verdaderamente ya compenetrados, ya somos como que una familia. Talía, te quería preguntar eso, porque tú sabes que ha habido muchos rumores de la relación que ustedes tienen con Paulina, que si se odian de verdad, que si se llevan bien, y yo quiero saber esto de verdad, porque el otro día entrevistamos a alguien en México, y dijeron, no, si las dos lo usan como parte de la publicidad. De verdad que no hay una buena... Espérate, de verdad que no hay una buena relación, oye la pregunta, o son amigas de verdad, o no hay una buena relación ahí. Yo quiero saber, porque ustedes crecieron juntas, crecieron en el mismo grupo, en Timbirichi, últimamente ha habido la competencia de este entre las dos, y yo quiero saber, ¿esto es por publicidad o no? Yo creo que es algo que más que nada tú lo sabes de memoria, ¿no? Tú has vivido conmigo, o sea, tú me has visto crecer, tú has visto toda mi evolución, y sabes bien que más que nada son como rollos publicitarios, y es como el hacer el buzz, y el hacer la noticia que ustedes mismos hacen, ¿no? A mí me da igual lo que se invente o no, lo que se invente de mí, lo que se diga o no, lo que se diga, yo creo que soy una mujer muy productiva, que lo que menos me involucro es en chismes y en rollos de esos, siempre estoy haciendo mis cosas como mujer de negocios, haciendo mis discos, actuando, etc., y de este tipo de chismecillos no me gusta involucrarme mucho. Oye, lo que yo he comentado en muchas ocasiones, que lo he comentado con Thalía y contigo, Raúl, es que son tan diferentes, si las personas, las personas que de verdad conocen a Paulina y a Thalía, son dos personas que más diferentes no pueden ser, y han hecho de verdad carreras diferentes. Si te pones a pensar, Paulina y Thalía, ¿de dónde salió la comparación? Bueno, no, yo... Más diferente no pueden ser. ¿Sabes qué? En el amor, en la manera de hacer las cosas. Que estamos en Times Square, que estoy aquí presentando mi disco, casi invitando a todos a que mañana vayan por él a las tiendas, es un discaso maravilloso, y hay que hablar de esto, hay que hablar de cosas positivas, cosas bellas, cosas que nos hacen crecer como artistas, como personas, como mujeres de negocios, mujeres que trabajamos, Lili, tú lo sabes. Y bueno, aquí estoy para ustedes, ¿qué más? Thalía, ¿cómo anda la relación? La comunicación está medio rara, perdón, pero oigo un eco impresionante. Déjame preguntarte, ¿cómo anda? Porque no habíamos sabido de ti después de tu última gira que tuviste de conciertos, el disco sale mañana y todo eso, ¿cómo anda la relación con Tom Montola? La gente no sabe, no se ha hablado mucho últimamente de eso, ¿cómo se llevan ustedes de lo que habían hablado antes de que tú querías tener quizás más adelante un hijo, todavía no ha sucedido esto, vas a tener un hijo en el futuro, ¿cómo anda la relación y todo eso? Pregúntale, Tali, ¿Tomi alguna vez te ha pasado entre las piernas en una piscina? ¿Qué? ¿Las piernas de qué? Pregúntale, Raúl, explícale. No, no, es que el otro día yo le pasé a 40 mujeres por las piernas en la piscina a Thalía y Lili dice que si Tommy Motola te ha pasado entre las piernas a ti en alguna piscina o en la casa o en algún lugar. No, pues es que imagínate, esas cosas no se cuentan, cariño. Oye, ¿pero cómo va la cosa con Tommy Motola? ¿Anda bien la relación o no? Increíble, la verdad que estamos mejor que nunca, ya sabes que siempre hay rumores alrededor, me han divorciado 80 mil veces, me han embarazado 20 mil veces, todavía no pienso en familia, yo creo que en un añito, dos añitos más, pero todavía me estoy dando un tiempillo más y estamos muy contentos, estamos felices, estamos creando cosas. Ahorita estoy viendo aquí el espectacular de una de las obras que somos productores también, esta que se llama Old Chook Up, cuando vengan aquí a Nueva York, con todas las canciones de Elvis Presley. Así que tenemos muchos negocios, muchas cosas en conjunto que estamos participando y la verdad nos la pasamos súper bien en la vida personal y en la vida del business. Entonces están felices y un niño quizás en un par de años. También tienes una pancarta que enseñamos el viernes, una tremenda pancarta que te han puesto ahí en Times Square, la compañía de disquera, ¿no? Sí, esto fue padre, gordo, porque lo que pasa es que fuimos a cenar, Tommy me llevó a cenar y saliendo me dijo, oye, ¿por qué no pasamos por Times Square? Yo le dije, oye, ¿por qué Times Square? ¡Qué raro! ¡Vamos! Pues vamos. De pronto para el coche, nos bajamos, empieza a ver las luces, dice, esto está maravilloso y de pronto voltea y dice, ¿quién es esa niña? La tengo que conocer. ¿De dónde es esa mujer? La tengo que saber, ¿de dónde es? Volteo y veo un espectacular, casi me desmayo. En mitad de Times Square me puse como loca, la compañía disquera me dio una gran sorpresa, de verdad tenían este proyecto calladito, nadie me había dicho nada. Emy, la verdad, gracias a todos por este regalote en Times Square, la verdad que fue una sorpresa. Oye, ¿qué tiempo va a estar ahí? Me dijeron que un mes, un mes completo. Va a estar uno o dos meses, así que todos vengan acá a verlo, tomar las fotos, filmarlo, etc. Oye, Tali, cuando lo viste, te ve el cuerpo tan espectacular que yo dije al aire, ¿Dormirá Tali con una faja puesta todas las noches para tener esa cintura? Ay, no, Lili, ¿sabes qué? Me encanta hacer ejercicio, me gusta la yoga, me gusta el rock climbing, hago mucho gimnasio, mucho cardiovascular, me gusta mucho estar activa, soy hiperactiva de nacimiento y eso pues como que me come un poquillo ahí la grasa. Talía, quiero, vamos a hacer una pausa ahora, cuando regresemos, quiero que me hables de cómo anda la relación con tu hermana, con Laura Zapata, ¿se ha solucionado algo? Han podido ustedes volver a ser tan buenas hermanas como eran hace unos años, así que cuando regresemos yo quiero que me hables de Laura Zapata y cómo anda la cosa. Ya volvemos con Talía desde el centro de Nueva York, desde Times Square, en vivo y en directo, aquí en el Gordo y la Flaca. Bueno, también descubrimos que Lucero no se... Y bueno, regresamos con Talía. Continuamos con Talía, quería preguntarle la pregunta que te hice anteriormente sobre tu hermana, Talía. Talía, ¿cómo está la relación con Laura? ¿Ha mejorado o no ha mejorado? Oye, me disculparán de verdad, porque sí he tenido mucho problema aquí técnico, se oye un eco impresionante, tengo que repetir las cosas, pero bueno... No, se te oye bien, se te oye perfecto, de verdad. No hay ningún problema gordito, al contrario, es una mujer a la cual yo le he aprendido mucho, Laura es una mujer bella, talentosa, una mujer bella por dentro, una mujer fuerte, una mujer que tiene un proyecto y bueno, tiene que hacerlo, tiene que sacarlo de su sistema, que es esta obra de teatro y si es su proyecto, pues también es el mío, como el de todas mis hermanas, ¿no? Todo lo que cada una de ellas haga es importante para mí y en este caso, bueno, pues toda mi bendición y todo mi apoyo, si yo estoy en México para cuando estrene su obra, pues estaré ahí, si me invita y este... y nada, todo el cariño y el apoyo para todos. ¿Cómo no te va a invitar si es tu hermana, Talía? Si tú vas a México, claro que te invitaría. Ojalá, gordito, que nos inviten, nos sentamos tú y yo juntitos. Yo voy, yo voy, si tú vas, yo voy. Oye, hablando de México, ¿volverías y contemplas alguna vez en tu vida volver a hacer una novela otra vez? Es chistoso que me preguntes esto porque me han llegado miles de ofertas de telenovelas, me han llegado hasta reality shows, me han llegado películas en español, en inglés, hay muchas propuestas. El chiste es escoger aquella que me dé y que no me reste puntos. Quiero guardarme para que el proyecto que sea tan importante para que yo haga al lado las demás cosas que estoy haciendo, como empresaria, como mi música, etcétera. Todavía no ha llegado. En cuanto llegue, definitivamente me voy a enfocar en eso. Pero tú crees que va a llegar. O sea, tú te imaginas apartándote de Tommy 10 meses y índote a México a grabar una telenovela porque son horas larguísimas en un estudio. No creo que sería en México, tal vez en Miami, tal vez la hacemos, ¿verdad? En Los Ángeles. México me gusta ir de vacaciones, me encanta ir a comer esas comidas que tanto me gustan, la gastronomía de mi tierra, me gusta escuchar mi mariachi, me gusta ir de incógnito. Y eso es cuando más gozo mi patria, mis amigos, todo. Te vas muy a menudo de incógnita, porque me he enterado que de vez en cuando... Incógnita. Totalmente incógnita, Raúl. Me voy a Tulum, me voy a las playas, me voy a todo. Bueno, no por halagarte nada, pero Thalía ha sido una de las actrices más reconocidas alrededor del mundo con sus novelas cuando las hacía en México y por eso te pregunté. Y como tú dices, ahora que se hacen muchas novelas en Miami, entonces sí pudiera haber la oportunidad de que algún día volvieras a hacer una novela de esas que han sido tan exitosas alrededor del mundo. Oye, ojalá que sí, porque hace rato, hace poco, Thalí, hicimos Selena Vive, que Selena Vive, el evento rompió récords. Y la pregunta era, ¿rompió el récord que tiene Thalía con la novela? Creo que era Marimar o algo así. Sí, no tanto, no tanto. La novela había sido muy interesante. Claro, todavía tienes el récord de lo más alto que ha pasado aquí a través de la cadena Univisión, o sea que sigues siendo la reina. Eso que ni qué, Lili, gracias a mi público, el público me dio pues esta plataforma, me abrió pues estas novelas, me abrieron todos los países, 180 países en todos los idiomas alrededor del mundo, pero si no fuera por mi público latino, mi público que creyó en mí, que me dio la oportunidad de ser actriz, de hacer esta trilogía que ha roto barreras, que se ha quedado con los ratings más altos, pues no sería consentida, no sería querida, no estaría toda esta gente aquí conmigo. ¡Ah! En un día tan caluroso en medio de Times Square. ¡Talía, Talía, Talía, Talía! Oye, Talía, recientemente tuviste la controversia de salir públicamente... ¿Cuál de todas? Ok, sí, ¿cuál de todas? SALISTE PÚBLICAMENTE EN UNA FOTO CON UNA GORRA QUE TENÍA LA IMAGEN DEL CHE QUEVADA. ESO TE TRAJO CONTROVERSIOS EN LUGARES, POR EMPLOY COMO MIAMI. ¿QUÉ PASÓ CON ESO? SÍ, DESDE LUEGO. ¿DÓNDE TIENES ESA GORRA EN ESTE MOMENTO? NO ME PREGUNTES DÓNDE TENGO ESA GORRA EN ESTE MOMENTO, CARIÑO. PERO LO QUE SÍ TE PUEDO DECIR ES QUE FUE UN REGALO QUE ME DIÓ UN ADMIRADOR, YO SIEMPRE CONSERVO TODO LO QUE ME DAN, ME DAN OSOS DE PELUCHE, ME DAN CAMISETAS, ME DAN PLAYERAS, ME DAN TODO TIPO DE REGALOS ENTRE UNA QUE OTRA GORRA, Y ENTRE ESAS GORRAS ESTABA ESA, ESA GORRA LA UTILICÉ DESPUÉS DE UN ENSAYO PRECISAMENTE PARA LO DE SHOW DE CELINA, Y ME LA PUSE Y SE ME HICE MUY NORMAL PONERMELA, DE VERDAD QUE NO LE DI NINGÚN VALOR, NO ME DI CUENTA REALMENTE LO QUE ESTABA YO LLEVANDO AQUÍ, Y CUANDO ME ENTERÉ ESCRIBÍ UNA CARTA A TRAVÉS DE MI HOJATALIA.COM EN INTERNET, PUES RECTIFICANDO LO QUE HICE. PERO SABE QUE ERA OFENSIVO, BUENO LO SABE AHORA ME IMAGINO. NO, QUE OFENDIÓ A MUCHAS PERSONAS QUE HABÍAN TENIDO PROBLEMAS EN AMÉRICA LATINA Y SOBRE TODO EN LA CIUDAD DE MIAMÍ. EXACTO. CLARO, SIEMPRE HAY QUE DEJAR LAS COSAS CLARAS, SOBRE TODO CUANDO SE REFIERE A LA POLÍTICA, A LA RELIGIÓN. YO SOY UNA PERSONA QUE UNIFICA, NO QUE DESINTEGRA. A MÍ ME GUSTA QUE LA GENTE ESTE LLENA DE AMOR, DE VIDA, DE ENERGÍA POSITIVA. NUNCA, NUNCA, NUNCA HARÍA ALGO INTENCIONAL CONTRA UNA COMUNIDAD CUBANA. NO ES UNA PERSONA QUE HA SIDO TAN MARAVILLOSA CONMIGO COMO ES LA COMUNIDAD CUBANA. JAMÁS SERÍA OFENSIVA EN NINGÚN MOMENTO Y TODOS USTEDES YA LO SABEN. THALÍA, MAÑANA SALE TU DISCO FELICIDADES, TE DESEAMOS LO MEJOR, GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS, MUCHÍSIMAS FELICIDADES. MAÑANA SALE SEXTO SENTIDO. EL VIDEO ESTÁ ESPECTACULAR, YO SÉ QUE ES EN HOMENAZA A JAMES DIN, EL VIDEO ESTÁ PRECIOSO Y LE QUEREMOS ESPECTACULAR Y EL PÓSTER DENTRO DEL DISCO ESTÁ MÁS ESPECTACULAR. ASÍ QUE VAYAN A BUSCAR. OYE, DEJAMOS VER LA FOTO ESO OTRO VEZ, DEJAMOS VER LA FOTO ESO. A QUIÉN ESTÁ ABRAZANDO. MAÑANA LO PONES. MAÑANA LO COMENTAS GORDITO. GRACIAS POR TENERME AQUÍ. AQUÍ ESTÁ MIS SEXTO SENTIDO. MUCHAS GRACIAS. ESTA NOCHE THALÍA EN CRISTINA LAS 10.